En el fondo del mar del sur de China Hay una cordillera montañosa con cañones lo suficientemente profundos como para esconder los Himalaya Más profundos de lo que ningún hombre o máquina ha explorado nunca Por siglos, muchos barcos han desaparecido en estas aguas sin dejar rastro Su desaparición sigue siendo un misterio Cada año alrededor del mundo, las distintas agencias espaciales y los gobiernos Destinan millones y millones de dólares a investigaciones y experimentos espaciales Que al final resultan obsoletos y sin ningún beneficio real para la humanidad Siempre mostrando imágenes falsas del espacio De los supuestos orbes que componen nuestro sistema solar Imágenes creadas por ordenadores Y cosas tan triviales para nosotros Que no alcanzamos a comprender en realidad por qué lo hacen Siempre viendo a un grupo de astronautas actores Haciendo circo, maroma y teatro Dentro de la estación espacial Orbitando supuestamente nuestro planeta Las cosas más inverosímiles Cuando lo verdaderamente importante Sucede dentro de nuestro mundo Cosas que no tienen lógica ni explicación Y que a la ciencia parecen no importarles Solo se ha explorado el 10% del lecho marino de nuestro planeta Y lo que se ha descubierto es fascinante ¿Por qué el otro 90% sigue sin explorarse? ¿Y por qué no se invierte en esto el dinero destinado a la investigación espacial Que es realmente obsoleta? Existen narraciones y testimonios a lo largo de la historia De marineros, pescadores, gente común Que afirman haber visto platillos voladores sumergirse en los mares Criaturas extrañas Comportamientos inusuales en algunas zonas del mar La utilización de tecnología espacial de escaneo Ha arrojado evidencia de túneles subterráneos Sistemas de gigantescos tubos en las profundidades Cavernas inmensas que podrían albergar en su interior civilizaciones completas Películas como El secreto del abismo Plantean esta historia O cintas como Terror profundo Nos hablan de monstruos marinos que emergen de las profundidades Y acaban con embarcaciones completas Narraciones de esto las hay A lo largo de la historia Animales míticos como el Kraken, la Hidra O seres legendarios como las sirenas o el Ningen Un ser de aspecto humanoide Que han sido descritos y observados a través del tiempo Podrían ser hoy una realidad Realidad que la ciencia se niega a ver Sin embargo, creo que los cientos o incluso miles de testimonios En distintos países y en distintas épocas Parecen confirmar estas leyendas En algunas ocasiones la misma ciencia Ha tenido que aceptar la existencia de criaturas marinas gigantes Calamares, tiburones, peces, etc. Incluso, no sería hasta la década de los 70s y los 80s Cuando se descubren a más de 2000 metros de profundidad Organismos que generan su propia luz Entre 1870 y hasta la fecha Se han descubierto más de 5000 especies nuevas de vida en el lecho marino Algunas especies de gran tamaño Por lo cual, el 90% de la parte que no se ha explorado Pudiera albergar formas de vida inimaginables Te dejamos el fragmento de una entrevista que mostramos en otro video De lo que un explorador observó en una zona del mar Al intentar realizar un documental Su testimonio es realmente sorprendente Y nos deja pensando Que misterios se ocultan en las profundidades del mar Lee con atención Uno de los lugares extraños en el océano Fue sólo se descubrió en los 90s Y en mi nivel, es una de las personas que nunca se ve en persona Sin duda Una de las más increíbles cosas que he visto en el fondo de la océan Fue cuando grabé por Blue Planetos en el Golfo de México I noticed there's something out in the distance Couldn't tell exactly what But it looked like a dark band And as we approached it, the dark band became a donut I saw this donut that was black in the center What the heck is that? And so, as we get closer and closer to it I noticed that the black band had what appeared to be kind of steam over it And then I looked And there was water lapping against the shore This band was a ring of mussels And inside the ring of mussels was a lake And it's like, wait a minute I'm already underwater And we went out over the water In this lake and tried to descend it And that stopped It was so super saline and dense That the submarine couldn't go down And we literally bounced off And as we bounced off We sent rivers Headed back to the shoreline It was insane Increíble, ¿verdad? Dime qué opinas al respecto En mundos alternos Cada vez somos más Y queremos agradecerte tu preferencia El material queda a tu consideración Yo me despido No sin antes invitarte a que te suscribas a nuestros canales Si aún no lo haces A que cheques nuestros videos Les des like y los compartas Lo mejor del universo para ti Y los tuyos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video